Vamos, 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 acá hay uno Ahí, agujero, agujero Cruzo, agujero, cúbreme agujero que voy a salir por aquí Miren, miren, miren al fondo Estás en fondo ¿Lo tienes, estoy? No Vale, quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí que voy Cruzo, cruzo, acá hay uno, están los comederos, acá hay uno, cruzo, cruzo el agujero ¿Estás por delante? Sí ¿En serio, jodid? Sí No 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vale, crack! ¡Vale, Ossiri! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Puede que esté arriba todavía En la azotea seguro que hay alguien No hay nadie ¡Suscríbete! No es nuestro, no es nuestro, es el caldo Cúbreme después Cuál es donde? de ahí venimos nosotros De aquí? de lana? Seguro, a ver si queda quedado uno pequeño Te pones ahí, a darle a la lengua No hay nadie de momento Johnny es el que viene siempre por aquí Johnny es el que siempre viene por aquí Ahí ya tengo un canuti Vienen todos por acá Vienen todos, miren, 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 dale, está allí Acá, acá, abajo, 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 abajo Aquí en agujero en frente de mí, Oscar Miren, 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 aquí he pegado Miren, 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 aquí he pegado Aquí he pegado, aquí he pegado Que va por el muro, hostia Que va por el muro pegado Que va por el muro pegado Está pegado el muro Aquí atrás del agujero Aquí atrás del agujero Está pegado, aquí he pegado Aquí he pegado Aquí he pegado Aquí, aquí he pegado Aquí hay un pic por aquí está por aquí está por aquí está en la esquina pegado si, 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 es Ale está pegado, está pegado, sube tú un rato atrás un rato, ¿está muerto? parece ser que sí atrás nadie, ¿no? cuidado con el tragalete de Acaim dale 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 Yo voy a caer en la boca No, ni por qué ¿Cabes los conformantes? ¿Cabes? ¿Me jajaste? No, me caía No me jajaste No me jajaste No me jajaste ¿Cabes? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 está aquí en la de allá en la de adentro 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 Sigue, 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 sigue. Guardo pipa. ¡Vale, Fran! ¡Vale, Fran! ¡Vale, Fran, todo creo! Está eliminado Ya está, ¿no? Creo que ya está Vale, ¿ya está o qué?